Telefono 03755 42 59 18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, vecinos de la calle Finlandia de Oberá reclaman por defectos de obra del empedrado y cordón cuneta Queremos recorrer y mostrarle a todas las personas a los vecinos, a todas aquellas personas que están interesadas en ver la obra de cordón cuneta de la calle Finlandia Esta obra que fue programada en un inicio como avenida de desvío de todos los vecinos de la zona por la calle Finlandia hasta la calle Berrondo de la calle Villasvea y de ahí salir a lo que es la entrada del hospital Entonces cada vecino tomaría o la ruta 14, la ruta 103 rumbo a Posada Santa Ana Todos los vecinos también podrían salir de acá directamente al hospital y hablo de los vecinos de este barrio como los vecinos de San Miguel, Villa Londín 100 hectáreas, Villa Stember y con la construcción en el centro de las calles o peatonales Entonces esto evitaría que muchos vehículos o tránsitos pesados hagan este recorrido en el centro Descongestionaría el centro de la ciudad de Oberá Eso fue programado en un principio con dinero de la nación No se cumplió y no se cumple La calle tiene 20 metros De estos 20 metros de calle 5 metros y medio de cada lado Sería 11 metros son vereda 58 centímetros de cada lado Son cordón cuneta En total 1 metro 12 De cordón cuneta Y 7 metros 88 De calzada Esa es la calle de la ciudad De la calle Finlandia Hicimos las presentaciones judiciales En primera instancia El fiscal consideró que esto no era daño Por eso queremos con esta afirmación Demostrar que hay daño Y que no se puede poner asfalto Arriba de esta base Que no es propia Para sostener el peso de un auto O un vehículo Con asfalto fino O asfalto más grueso La calidad que sea Que se debe levantar todo el cordón cuneta Ensanchar la calle Y recién ahí podemos hablar De cobrar El monto que están queriendo cobrar A partir del 1 de enero Del año 2014 Es 160 pesos El metro lineal de cordón cuneta Y 81 pesos con 60 El metro cuadrado De empedrado Estos son los inconvenientes Que tenemos hoy en día Nos estamos faltando Más vecinos Que vengan y apoyen esto No hablo de la calle Finlandia Sino de otros lugares De otros De otros barrios Porque tienen el mismo problema La empresa que realiza esta obra Es la misma En ningún momento cambia la empresa Y siempre los mismos inconvenientes Las mismas dificultades Y por eso queremos mostrar hoy Cómo Está el empedrado de la calle Finlandia Y de esta manera podamos Empezar a mejorar La ciudad de Obera La que brilla Pero hoy brilla Por la falta de obra pública En buenas condiciones Podemos comenzar Y vamos a ver Que en la calle Finlandia Y Roma La municipalidad Levantó 17 metros De cordón cuneta Y construyó 70 metros De cordón cuneta Con fondos propios Y personal La empresa tenía que hacerlo eso Levantó 20 metros De Badén Destruido Y construyó Y construyó a nuevos 20 metros Cuadrados Así mismo Construyó 20 metros De Badén Que la empresa No hizo Estos son algunos De los inconvenientes Y poco a poco Usted Va a ver Cada uno De estos inconvenientes Que tiene Esta avenida Que tiene que ser Avenida Y es una calle Me espero Que no lo disfrute Pero sepa Comprendernos Por qué peleamos Y por qué discutimos Y por qué queremos Que llegue Una solución Con respecto A esta avenida Esta calle Hasta acá Ustedes han visto En la filmación De la calle Finlandia Sus defectos De obra Tanto en cordón cuneta Como en empedrado La solución Que nosotros Pedimos Exigimos Por ley Es Que levanten Todo el cordón cuneta Lo hagan A nuevo Ensanchen La calle Como corresponde Con los 11 metros De calle 1 metro 20 a 1 metro 40 De cordón cuneta En ambos lados Sería 70 centímetros De cada lado Y lo que sobra 3 metros A 3 metros 30 Debería Como se hace En toda calle Cuya medida De dominio A dominio Es de 20 metros No pedimos Más que eso Porque lo que nos Lo que exigimos Y lo que ellos Nos quieren cobrar No No vale Desgraciadamente Desgraciadamente Tenemos que decirle Que esta obra Hasta regalada Es muy cara Porque no se puede reparar La empresa La empresa Se debe hacer cargo De esto Si no lo hace La empresa Tendremos que pedirle Que los funcionarios Públicos Con sus bienes Hagan cargo De esta Estos efectos de obra Y esta reconstrucción A nuevo En derecho En derecho administrativo Se dice Se enseña De que una obra Está en una balanza Y el contrato De una obra O un servicio En esta balanza Debe saber Si se perjudica O se beneficia Al usuario Creo que Ustedes han visto Que esta obra Está perjudicando A los vecinos A los usuarios De esta calle Y no puede llegar A ningún lado Porque termina A 200 300 metros De lo que sería La calle Berrondo Para unir Toda la ciudad O el desvío De la calle Del centro De la ciudad Muchas gracias Y espero que Todo aquel que tenga Un poco de poder De decisión Lo tome en cuenta Y haga algo Para que no podamos No suframos más Las consecuencias Y el desgano De los funcionarios Públicos Muchísimas gracias Conseguir Conseguir Policlínico Bertoldi SRL Nuestra misión Es proporcionar Una atención Con calidad Y calidez Con personal calificado Que permita ofertar Una atención integral Asegurando calidad Y logrando La satisfacción De nuestros usuarios Contamos con los servicios De Atención neonatal Traumatología Terapia intensiva Laboratorio Consulta externa Entre otras más Todo Para su mayor comodidad Y al alcance De su mano Policlínico Bertoldi SRL Un concepto diferente En salud José Ingenieros 76 Teléfono 401134 SLM Calzados El buen pie Pares únicos Todas las marcas La mejor calidad En zapatos Te está esperando En calle Buenos Aires Al 520 Convenio con UDPM Trabajamos Con todas las tarjetas Atendidos Por sus propios dueños SLM Calzados El buen pie La fiesta En la recepción De los egresados Del instituto German Mainers Yo no entiendo De rutina Ni de trajes De oficina No quiero una vida Normal Yo me engancho Con cualquiera En esta eterna primavera Jamás la voy a abandonar Se me acusa De no ser confiable Algo loco Algo loco Irresponsable Se me ocurre pensar Que se puede cambiar Que podemos Volver a empezar Silvina Acosta Con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso La recibimos A Karen Antunes A Karen Antunes A Karen Antunes A Karen Antunes A Zulena A Zulena Va con un fuerte aplauso A Zulena Va con un fuerte aplauso A Ivana Godovic 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 Ezequiel García, con un fuerte aplauso. A Verónica Dacilva, con un fuerte aplauso. Voy a vivir en la vida. Empieza dos, veinte y trece. A Cianina, con un fuerte aplauso. Me he perdido un tanto a Dios, que al final yo voy, por la noche más tardar. A Jonathan Kip, con un fuerte aplauso. A Janina Ferreira. Vivir en la Janina, a esta noche, regresa dos. A Luciano Moscón, con un fuerte aplauso. ¡Bienvenido a Luciano Moscón, con un fuerte aplauso! De Karen Coves, bienvenida, con un fuerte aplauso. Sus aplausos para recibir a Karen. ¡Bienvenida a Rocío Pereira, con un fuerte aplauso! Sus aplausos para Recibo. Alexander Pona, con un fuerte aplauso. Sus aplausos para Alexander. A Camila Ramírez con un fuerte aplauso A Yamila Rodríguez Un aplauso para Yamila en esta noche Amara de Matos Que es Rocío Vázquez con un fuerte aplauso Sus aplausos para recibir a la última ingresada de esta noche, Rocío Vázquez Y así de esta manera recibimos a todos los egresados con un fuerte aplauso en esta noche Todos juntos en esta noche, terminando este ciclo y comenzando a nuevo Para que la vida sea mucho mejor que ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!